Atención, constantes interrupciones en el servicio de energía denuncian los habitantes del municipio de Sabana Larga en el Atlántico, por lo que hacen un llamado a la empresa Electricaribe. Detalles de esta noticia esta noche en nuestra emisión de las 7 y 30 por nuestro canal regional Telecaribe. Gracias por ver el video.